y buenos días amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo hoy vamos a estar preparando un rico desayuno con muy pocos ingredientes y lo mejor nutritivo así que vamos a ver los ingredientes vamos a estar ocupando una cuchara de vainilla, nuez, canela, azúcar al gusto, una y media taza de leche, una taza de avena, fruta la que tú gustes yo estoy utilizando fresa y plátano y eso sería todo lo que vamos a ocupar vamos a empezar por calentar la leche y agregamos también la canela ya que la leche está caliente ahora vamos a estar agregando la avena y también vamos a agregar la azúcar y aquí vamos a estarle moviendo constantemente porque la avena se nos puede pegar o se puede quemar después de 5 minutos así es como se mira como pueden ver aquí ya está espesa ya está lista ahora la vamos a servir después voy a estar agregando el plátano y la fresa también agregamos la nuez o puede ser almendra agregamos la vainilla y nos queda listo espero que les haya gustado mucho esta receta muchas gracias por acompañarme y nos vemos en otro próximo vídeo chau 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 chau